Que seguimos creciendo como equipo, hoy hicimos 30, los primeros 30 minutos, dividimos los dos partidos en 30 minutos, es decir, jugamos dos tiempos de 30, hicimos dos equipos, y el primer tiempo de los 30 minutos jugó el equipo muy bien, solamente nos faltó culminar algunas jugadas, agradecer a la gente de Everton, a su técnico, al señor Torrente, por estar acá hoy haciendo este partido, y deja cosas interesantes, porque hay jugadores que han tenido pocos minutos, y ahora tuvieron 60 minutos para hacer una buena práctica, la segunda fue un poco más rebuscada, pero los muchachos hicieron un buen trabajo para ganar el segundo partido, entonces, en términos generales, quede conforme, porque el partido del siguiente fin de semana es el importante, entonces había que seguir por la misma senda, de la presión alta, y de tratar que los jugadores se envuelvan de la mejor forma en el campo. Bueno, nosotros somos optimistas, en esto hay que trabajar para ganar, y es lo que estamos haciendo, ahora Colo Colo también trabaja para ganar, y también va a querer venir a complicarnos acá, pero trataremos de mantener lo que hemos hecho bien, y corregir un poco las debilidades que hemos tenido en algunos partidos.